Considerado como uno de los mejores campeones de peso mosca en la historia del boxeo. A diferencia de muchos boxeadores mexicanos, Kanto usó técnicas y conocimientos de boxeo en lugar de tratar de anotar knockouts en la mayoría de sus peleas. Prueba de ello es que solo ganó 15 peleas por knockout, de más de 70 combates profesionales. Era un experto defensivo, algo al estilo de Willy Pep. ¡Suscríbete al canal!